En búsqueda de nuestro hotel Que por cierto, no tenemos todavía ¿Y qué es esto que tiene encima? Se ha ido a la luz en todo el pueblo ¡Hola, hola, hola! Soy Diddy, bienvenidos a otro vlog Les cuento que estoy ahorita saliendo De la mansión Palacios Dias Y ahí están los chicos en el carro ¡Saludos compañeros! Y estamos empezando un pequeño road trip Porque nos vamos a la playa en montañita A ver, les presento a los jóvenes La señorita Pavlova, el señor Ciro Mis hermanos de pelo rosado Y me estoy subiendo al pinky móvil Porque ya nos vamos a la playa Bueno, estamos parando un segundo en el peaje Acaban de comprar estas cosas Es un clásico de ir a la playa Son un clásico ¿Cómo son? Son como unas rosquitas Son como unas rosquitas Pero son como que súper suaves A ver, vamos a parar las rosquitas Escúchame, estoy increíble, quiero más Cinco paquetitos de estos Donde te vienen unas seis rosquitas Así que, buen precio Mientras subimos en el road trip Acá estamos sobreparando Porque dicen que vamos a comer Una brocheta especial Miren estas cosas ¡Qué loco! Disculpe, ¿esto qué es? ¿Cuál? Este es de papa rellena ¿Papa rellena? ¿Rellena de qué? Miren esto ¿Y esta acá qué es? Esta de verde Tocque y que es muy rico ¡Wow! Necesito una tortilla verde Bueno, ahí tienes verde No quiero esto Tortilla de choclo Eso quiero yo en mi vida A ver, vamos a probar esta cosita de acá Plátano verde de tortilla Con queso Me gusta Esa brocheta se ve épica Increíble, que increíble Quiero comer todo esto ¡Mena! ¡Quema! ¡Quema! Quiero la tortilla de choclo Me encanta el choclo en todas sus formas ¡Deliciosa! Hemos llegado al pueblo de Montañita Y ahorita tenemos que caminar En búsqueda de nuestro hotel Que por cierto No tenemos todavía Ah, no importa Lo buscaremos Como no viajé con un maletín He venido para esta escapadita Con mi carrion Y me siento demasiado fancy Y como rayos Viajo a Montañita Con una maleta Pero en fin ¡Hemos conocido a Joel hoy día! ¡Saluda a toda la comunidad youtubera! ¿Cómo están? Y nos va a tomar unas fotitas Súper bonitas ahora ¡Vean! ¡Vean! Bien Ya estamos saliendo del hotel Y vamos a... Miren que chévere lo que sale ahí arriba ¡Woo! A la fontañita Y nos vamos a la playita por fin Bueno, ya encontramos un sitio para instalarnos Acá estamos alquilando nuestras sillitas Y nos vamos a sentar para mirar el mar fabuloso Y comer el guito también ¿Por qué no? Porque hace su hambre Ya está Ciro instalado ¡Sí! Bueno, hijo Miren esta raspadilla Que le dicen granizado ¿Y qué es esto que tiene encima? Parece como... Leche condensada ¡Aperrío! Pensaba que era queso Decía eso no le debe ir muy bien O sea, estamos aquí en la grabadería Ella quería que era queso ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¡Eso es queso! ¡Eso es queso! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mmm! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué cosa tan dulce? ¿Qué cosa tan dulce? ¿Cómo nosotros? La leche condensada arriba Eso tiene que empezar a hacer en Perú Está buenazo la leche condensada arriba ¡Épico, épico! Ah, ¿no le ponen leche condensada en Lima? ¡Nunca! No te creo Voy a empezar a hacerlo Una nueva idea de negocio Miren qué sensualidad Cómo come su granizado A ver ¡Ja, ja, ja, ja! Come, come, no, ya me... ¡Come! Eso no es comer Quiero verte comer Se ha ido el sol Así que nos hemos venido a almorzar Se ha ido la luz en todo el pueblo Que no hay licuadora Acá Acá Anga quería pedirse un traguito No va a poder hacerlo ¿Por qué? Yo feliz Porque eso significa que nos ponemos en gría Que es lo que yo quería La cara de Ciro también, mira Mira esa sensualidad, Ciro Haz tu cara más sexy ¡Aww! ¡Aww! Vamos a comer algo rico Y de ahí vamos a ver Qué más nos depara este pueblo Miren las luces Me siento en Times Square Es como esta escuela ecuatoriano esto Sí, sí La verdad es que bueno Ya en esta callecita Es en donde está todo el movimiento Y ya está ahora Ya como que se empieza a prender Ya It's happening, it's happening Nos han recomendado Que probemos esto Que se llama rastapan Que es una pizza pan Que es una pizza pan Y es rasta Es rasta Pero bueno Vamos a comer Porque nos lo han recomendado un montón Vamos a probar uno entonces ¿Qué tal? Buenazo Para hacer pizza le falta salsa de tomate Nada más Esta es la cosa más rica Que van a comer en montañita La pregunta de hoy es ¿Por qué se llama rastapan? Con ella te has casado Bajo tu propia voluntad Yo la veo un par de veces al año Tú todos los días Mentira, mía, te quiero ¿Qué tal? Deli, deli, deli Prueba Buenos días gente Quedamos con los chicos En despertarnos 8 am Para estar listos a las 9 A hacer check out Desayunar E irnos máximo a las 10 Son 10 para las 10 10 para las 10 No hay señal de mis amigos Les he escrito No dan señales de vida Están dormidos todavía Así que no pude más con mi hambre Y me he venido a desayunar Miren pues Miren quienes se dignan En levantarse ¿Qué hora son estas? Señorita Pablova Palacios Por favor Bueno hemos venido a desayunar Con los chiquis Que ya se han levantado Y vamos a desayunar Algo tradicional De aquí No tenían chicharrón en ese sitio Así que estamos buscando Otro sitio donde sea chicharrón Porque este desayuno No vale la pena sin chicharrón Chicharrón es sí o no amigos Obvio Así que seguimos en nuestra búsqueda Por el desayuno Y me ruge la tripa amigos No saben como me duele mi panchita ¿Tiene bolón con chicharrón? Claro Bolón con chicharrón Con queso Tigrillo también Tigrillo también ¿Comemos acá pues? Cuando unos chicos ecuatorianos Te dice que de verdad No está rico Es porque no está rico No pasa nada ¿no Pau? Malísimo Me amargué Ya no Todo va a estar bien amiga No nos queremos ir así Con un sabor Como dice Feo de montaña Así que vamos a buscar otra cosa ¿Estás listo? Sí Sí ¿Lista? Sí Los dos suenan tan entusiasmados Al final nos rendimos Terminamos regresando Al desayuno del hotel Así que este es mi desayuno Huevos con pan La Dala está comiendo Su... French toast French toast Y Ciro está usando su celular Después de esto Nos trepamos al carro Y de regreso voy aquí Estamos en el carro Y los chicos han escuchado Por primera vez exclusiva En la vida color de rosa ¿Qué tal? ¿Les ha estado? Me canto Super límite para cantar el carro Pegajosa Y con un mensaje adicional Que es importante ¡Ay! Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya llegamos Este fin de semana En Montaña Estuvo super divertido Espero les haya gustado el video Quédense pendientes Para otros vlogs Aquí en este maravilloso Y sensual canal Y no te olvides De darle un like al video Si te gustó Bien que te gustó Ya pues Deja de cosas Y bien que te encantó No te olvides También de suscribirte a este canal Si no estás ya suscrito Haciendo click ahí abajito Donde dice suscríbete Anda ¿Qué esperas? Vaya usted Dale click Ya De una vez Y nos vemos En un siguiente video Chao babies ¡Adiós! ¡Oh Dios mío! ¡Estás de Kentucky! ¡Eso es divertido! ¿Te gusta chiquita? Creo que escuchas eso mucho Los amigos dirán Los amigos dirán Que se cayó de la tabla Pero no Fue un tiburón ¡Ajá!